La Margarita de Cuba, vengo a La Habana, bienvenida a nuestro set, Saily, vamos a conversar un poco. Qué bueno que has accedido a nuestra invitación y vamos a contarle un poco a los televidentes acerca de ti, de tu carrera profesional, que has formado parte de diversas agrupaciones musicales, cuéntanos. Bueno, nada, mis inicios en la música son desde muy temprano, desde que tenía ocho años, cuando comencé a estudiar el Conservatorio de Música, la especialidad de piano. Luego comencé a estudiar también canto coral, o sea, dirección coral. Y cuando terminé mi proceso de estudios, empecé a comenzar, o sea, comencé, perdón, a integrar varias orquestas de la música popular y tradicional de aquí de Cuba, como Clave Cubana, Habaneras con Tumbago, la orquesta del maestro Peruchín, la orquesta del maestro Paparito Torres, de la cual todavía soy cantante. Y, bueno, son muchísimos, muchísimos proyectos. Y a pesar de formar parte de la orquesta, haces una carrera como solista. Sí, hace, yo siempre fui cantante de orquesta, o sea, cantante de agrupaciones de varios formatos. Pero hace como ocho años, casi ocho, nueve años, comencé ya una carrera de solista como tal. Y defendiendo también la música campesina, que la integré a los otros géneros que yo hacía anteriormente, que no tenían que ver con la música campesina. Y a partir de ahí, entonces ya comenzó la carrera de solista. ¿Cómo llegas entonces al concurso Adolfo Guzmán? El concurso Adolfo Guzmán fue una invitación del maestro Patterson. Estoy muy agradecida. El Guzmán es un evento en el cual me imagino quisieran participar muchos cantantes. O sea, todos los cantantes a los que les sea posible, porque Guzmán es el evento de la cancionística cubana más importante del país. Y es muy bueno, ¿no? Para la carrera. Y la invitación llegó por parte de Patterson, que me convocó. Y estoy muy feliz por esta oportunidad. El tema que vas a interpretar tiene como autor a un habanero. A un habanero. Ajá. Habanero como yo. Ajá. Y el tema es La Guajira. El tema es una guajira son. Una guajira son de Adrián Adriano Fiallo. Adrián Adriano Fiallo. Ajá. Que él le hizo a su papá. Su papá, que tengo entendido que era matancero. Y el tema habla como del trayecto de la vida de su papá cuando vino hacia La Habana. Se llama Mi Guajira. Mi Guajira, exacto. Pero es una guajira que él le dedicó a su padre. ¿Cómo ha sido tu preparación para la interpretación que vamos a poder disfrutar los días 20 y 22 en el Teatro Carlos Mars cuando tenga lugar esta edición del concurso de composición e interpretación Adolfo Guzmán? Bueno, hemos tenido una preparación addua de muchos ensayos, como es lógico. Es un proceso porque primero yo no conocía al autor. Cuando lo conocí, él me presenta el tema, me dice de qué va. Empiezo a familiarizarme. ¿Te identificas ya con mi guajira? Ya me identifico con mi guajira. Además, me encanta el arreglo que lo hizo el maestro Lázaro Bagoberto González, que le mando un saludo desde aquí. No sé si estará viendo el programa, pero estoy feliz. Le ha quedado muy lindo. El tema es muy lindo. Es un tema sentido. Y bueno, haremos el mejor esfuerzo por hacer una buena interpretación. Bueno, nosotros desde aquí en Hola Habana, pues te deseamos toda la suerte que mereces y estaremos al tanto, por supuesto, de tu participación en el concurso, como la de otros intérpretes que, por supuesto, durante estos días nos van a seguir acompañando aquí en Hola Habana. Así es que muchas cosas buenas. Muchísimas gracias por la invitación al colectivo del programa, a ti, Sandra. Y nada, felices. Nos vemos en el Guzmán. Y ahorita vamos a volverte a escuchar e interpretar otro tema aquí en Hola Habana. Gracias mil por estar aquí. Gracias.